En la salsa de tomate hay una cosa bastante curiosa en nutrición, que creo que no pasa tanto en la medicina en general, que es que a nivel de base de datos, o sea, si yo busco el aporte nutricional de un alimento, según la base de datos que yo consulte, voy a tener que un alimento puede ser alto, bajo o moderado en un nutriente. Entonces esto a veces no hay una ciencia exacta. ¿Por qué? Pues depende del origen de ese alimento, depende del punto de maduración, depende de muchos aspectos. Entonces, según las bases que miremos, pues a veces el tomate aparece como alto, como moderado. Yo creo que en líneas generales diría que es un alimento moderado en oxalato. También es cierto que, por ejemplo, si pensamos en la salsa de tomate, pues a mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, si lo utilizamos con una pasta, con una lasaña, ¿qué vamos a añadir? Queso, generalmente, o sea, un alimento rico en calcio, esto va a evitar que se absorba el oxalato. Ahora explico el porqué. La otra cosa a tener en cuenta de una salsa de tomate, si hablamos de una comercial, sería otra vez la sal, que va a ser un alimento seguramente rico en sal. Aún y así, es cuestión de leer las etiquetas. Si vemos que el producto tiene 0,3 gramos de sal por 100 gramos de alimento, vamos a considerar, o menos, 0,3 o menos, es un buen alimento, no contiene mucha sal. Gracias. 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 Gracias.